El día más hermoso es hoy el de mi madre Y vengo a saludarla con ansia y emoción Perdónen si la suya tal vez haya partido Y vive siempre en el corazón Camino hacia su casa con un pequeño obsequio Aunque ella se merezca el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Y decirle con el alma felicidad mamá Niño le prometí que estás De ver la jovena con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Y solo su ternura la llevo en mi canción Camino hacia su casa con un pequeño obsequio Aunque ella se merece el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá Arriba todas las madres en esta noche Este pequeño homenaje que hemos hecho aquí Junto a Noli, junto a Termo, junto a toda la producción Queremos ver las palmas y las manos arriba por favor Compartir con las madres de Bolivia Compartir con las madres que este día están con nosotros De verdad que sí Y las que no están Pues bueno, desde aquí les mandamos un fuerte cariño Y todas nuestras bendiciones Para que de más allá puedan seguir escuchando Ven y yo le prometí riquezas Venirla como reina Con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Y toda mi ternura la llevo en mi canción Camino hacia su casa con un pequeño obsequio Aunque ella se merece mi mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma Felicidad mamá En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma Felicidad mamá Felicidad mamá Felicidad mamá Muchísimas gracias Fuerte los aplausos El doctor termo La bella Loli Compartiendo con todos ustedes Ha sido un placer De verdad que sí Ha sido un placer Poder hacer este pequeño homenaje Seguimos teniendo muchísimas más sorpresas Estamos muy contentos de poder Hacer este programa Para todas las madres Para todas aquellas personas Que nos han dado la vida Y que bueno Que están con nosotros hoy Y estarán siempre En nuestros corazones Y estarán siempre